¡Aplausos! ¡Aplausos! Aquí está el chico ya y nos vemos cuando se la hable y nos vemos cuando se la hable Y ya estamos aquí chicos, yo mate a uno Estoy aquí poniendo DUTKING, yo mate a uno, coge mi token Perdóneme cuando ponerlo, cuando lo estoy haciendo Que estaba rápido Que ya me mataba más de nada Ya llevo DUTKING DUTKING, DUTKING, DUTKING DUTKING, 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 DUTKING Ay esa mancia Pero ahora lo veamos que... Si ¿eh? Nos vamos a jugar bubiados Una vez que el conseguir se ponerse a la ellen Sobre el que cortamos la tortilla Mami, hay donde se le mató a uno No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.